Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna intimida al Club América de cara a la Jornada 5. Luego de igualar en condición de visitante ante los rojinegros del Atlas, el equipo de Santos Laguna regresa a casa para recibir la visita de las Águilas del América en la acción de la Jornada 5, en la Liga MX en el Torneo Clausura 2023. Con la mira puesta en mantenerse en los puestos directos de Liguilla, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes ha mandado un recadito especial a los Azulcremas. En sus redes sociales oficiales, Santos Laguna compartió sus registros jugando en el territorio Santos Modelo durante la etapa del técnico mexicano de cara al juego en contra de las Águilas del América. En los 17 partidos disputados en el Estadio TSM en la era de Eduardo Fentanes en la Liga MX, registra 12 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con 40 goles a favor y 17 en contra con un diferencial de más de 23 anotaciones. Por otro lado, ¿qué le falta a Lucas González y Emerson Rodríguez para jugar con Santos Laguna? Después de 3 días de descanso, el equipo de Santos Laguna regresó este lunes a los entrenamientos con miras al partido de este sábado contra las Águilas del América. Emerson Rodríguez y Lucas González ya estuvieron presentes este día en los trabajos que se realizaron en las canchas alternas del TSM. El argentino fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo, para posteriormente trabajar por separado ya que todavía no se recibe el documento de liberación por parte del Independiente, por tal motivo no ha sido presentado oficialmente. Por su parte, el mediocampista colombiano Emerson Rodríguez ya cuenta con su visa de trabajo y solo falta que llegue a las oficinas del club al viver del transfer del Inter de Miami, con el cual ya se podrá registrar en la Liga MX. Los dos jugadores están en condiciones para participar este sábado ante el América, pero dependen de que finalicen sus trámites correspondientes ante la Liga MX. Por último, se informó que Santi Muñoz sigue con su rehabilitación, por tal motivo hasta este día, el nacido en el paso, Texas, es duda para el choque ante las Águilas. Por último, Sao Paulo habría buscado a Mateus Doria para reforzar su plantilla. El defensor brasileño no ha sido titular con Santos Laguna en el arranque del torneo. Sao Paulo de Brasil habría buscado fichar a Mateus Doria previo al cierre de registros del mercado de fichajes. El equipo brasileño, quien estaría buscando defensores, habría buscado contratar al defensor de Santos Laguna, el cual viene regresando de una lesión que lo marginó de las canchas durante la mayor parte del pasado torneo. De acuerdo a diversos periodistas de Brasil, el equipo paulista habría buscado la contratación del jugador de 28 años, quien actualmente no es titular en el equipo de Eduardo Fentanes. Los reportes de la prensa brasileña indican que el Sao Paulo habría buscado un préstamo de un año, oferta que no fue satisfactoria para Santos Laguna y que, por lo tanto, fue rechazada. Además, en dicha información se añade que el salario ofrecido a Doria no habría sido del agrado del jugador, por lo que la opción de regresar a su país fue poco atractiva para el ex-Olympi de Marsella. No es la primera vez que Mateus Doria suena para regresar a su país, pues hace algunos mercados de fichajes. El jugador fue colocado en la órbita de clubes brasileños, quienes habrían mostrado interés ante sus buenas temporadas en la Liga MX. Si bien en algún momento Mateus Doria fue considerado el mejor defensor de la Liga MX, el zaguero sudamericano actualmente no es titular en Santos Laguna, e incluso en el último partido. Eduardo Fentanes se decantó por Oscar Manzanares, defensor que a sus 27 años nunca había iniciado un partido como titular en la primera división.